Hola a todas y a todos, estamos aquí con Gema, hola Gema, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Del nombre sustantivo. Vimos el otro día en las categorías gramaticales que los sustantivos o nombre es una de las categorías, de las nueve categorías gramaticales. El nombre sustantivo es un tipo de palabra que designa a seres vivos, cosas, ideas, sentimientos, cualidades, como ejemplo de personas, un sustantivo, a ver. Niño. Un sustantivo que designe animales. Pues, por ejemplo, un perro. Un sustantivo que designe cosas. Un vaso. Y como ideas. La creación. La creación, qué buena idea. Y un sentimiento, a ver si lo superas. El amor. El amor puede con todo. Y cualidades, también hayamos dicho. Una cualidad, que sea un sustantivo. La frescura. La frescura, también, muy bien. ¿Qué más nos puedes decir de los sustantivos, aparte de decirnos en qué consisten? Que hay diferentes tipos de sustantivos. Por ejemplo, los invariables. ¿Qué significa que son invariables? Invariables que no cambian de género. Son masculinos o femeninos. Pueden ser, pues, pelota. Pelota es pelota y no se puede modificar. No se puede decir peloto. Bien. ¿Más ejemplos de invariables, aparte de pelota? Reloj. Claro, no podemos decir reloja, ¿no? O casa. No se puede decir caso. Muy bien. Estos serían sustantivos invariables. ¿Qué más tipos de sustantivos tenemos? Pues, los variables. ¿Qué significa que un sustantivo es variable? Pues, que cambian de género. Es decir, que el femenino lo formamos, o bien añadiendo una A, o... Sustituyendo la O por la A. Perfecto. Aquí, por ejemplo, niño, que es masculino, podemos decir niña. Podemos cambiarlo por niña. Y así con todos. Y así con todos. Con todos. Niño, niña, gato, gata, perro, perra. Es decir, que el femenino lo formamos, o bien añadiendo una A, o... Sustituyendo la O por la A. Perfecto. Bien. Vaco, vaca no sirve. Estos se llaman heterónimos. Ajá. Y... ¿Los heterónimos? El masculino y el femenino son palabras diferentes. Como toro, vaca, está hombre, mujer. O caballo. Yegua. Muy bien. O sea, estos serían heterónimos. Pero hay más maneras de clasificar a los sustantivos. Sí. Por ejemplo, comunes, que son palabras para designar en general a los seres vivos, de la misma especie, cosas... O sea, para designarlos en general, como por ejemplo... Niño, perro, río, pueblo, casa, árbol... O sea, que estos serían los sustantivos o los nombres comunes. ¿Qué más hay? Pues están los nombres propios, que utilizamos para referirnos a una sola persona, a un solo lugar, o cosa... O una cosa que sea muy especial, ¿no? O una cosa para distinguirla del resto. Por ejemplo, María, río Ebro. Vigo, la ciudad de Vigo, por ejemplo, ¿sería un nombre propio también? Sí. ¿Qué otro tipo de sustantivos tenemos? Tenemos los concretos. Son palabras que designan a objetos o seres materiales que podemos percibirlos por los sentidos. Es decir, que los podemos ver, los podemos tocar... Muy bien. ¿Y ejemplo de estos? Pues, la nariz... La nariz... ¿Te la puedes tocar? Sí. Pues como antes, el perro, una mesa, un gato, un brazo, una flor, etc. Escúchame una cosa, pero un gato también sería un nombre común, sería un sustantivo común. ¿Quiere decir que un sustantivo puede ser común y puede ser concreto a la vez? Claro. Vale. No son clasificaciones excluyentes, sino que... Van relacionadas unas con otras. Muy bien. ¿Los sustantivos que no son concretos, cómo se llaman? Estos son abstractos. Designan cualidades que solo podemos imaginar y no las podemos tocar ni percibir con los sentidos. Por ejemplo, el amor, la bondad, amistad... ¿Qué más clasificaciones podemos hacer de sustantivos? Los sustantivos pueden ser también individuales, que designan a una sola cosa, a una sola persona, como casa, libro o colectivos. Perdona. Entonces, por ejemplo, volviendo otra vez al ejemplo de gato, gato diríamos que es individual, es concreto y además es común. ¿Sí? Sí. Muy bien. Luego veremos un ejemplo al final de este recorrido. Bien. Y si este era el nombre individual o sustantivo individual, el que no es individual entiendo que debe ser el... Colectivo. Es una palabra en singular, pero que designa un grupo o varias cosas a la vez. Como, por ejemplo, bosque, ejército... Camada. Camada. Jauría. Napiara. Piara. Napiara. De cerdos. De cerdos. Sociedad. Donde un grupo de cerdos hacen piara, un grupo de hombres hacen sociedad. Sí. Bien. Luego están los contables, que se pueden contar, como por ejemplo, volvemos otra vez al libro, casa, árbol, o los incontables, como por ejemplo, la sinceridad, amabilidad, el amor... No se puede contar. Nos has dicho antes que íbamos a poner algún ejemplo al final, ¿sí? ¿Podemos ir a ello? Venga, vamos allá. Vamos a coger el sustantivo mesa. Hemos visto que los sustantivos pueden ser comunes o propios, concretos o abstractos, contables, incontables o individuales o colectivos. Y mesa es común, concreto, contable e individual. Muy bien. ¿Hemos acabado ya con el sustantivo, Gemma? No. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar de la morfología del nombre. La morfología es la forma que tiene el nombre o sustantivo. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir del nombre? Bueno, pues el nombre se compone de un lexema más un morfema de género, que puede ser femenino, masculino o neutro, y también de un morfema de número, que puede ser singular o plural. Recordemos que el lexema es la raíz de la palabra, que es invariable, y los morfemas son partes de la palabra que añaden alguna información a ese lexema. En este caso, el morfema de género, la información que nos da... Es si es femenino o masculino, o si es una palabra neutra. ¿Y el morfema de número nos dice si...? Si es singular o plural. Ajá. Muy bien. ¿Y podemos ver algún ejemplo de esto? Por ejemplo, niños o niñas. Niñ es el lexema, invariable, es la raíz, o es morfema de género, en este caso masculino, y ese es morfema de número. Niños, plural. ¿En el caso de niñas? Niñas es niñ, el lexema, o raíz, a morfema de género, femenino en este caso. Y ese, morfema de número, plural. ¿Algo más? ¿Algo más en la próxima entrega? En la próxima entrega, en la próxima videolección de Alter Aula. Pues nada, ha sido un placer, Gemma. Muchas gracias por enseñarnos también. Nos vemos en la próxima. Un beso y un abrazo y a todos... Hasta luego. Hasta luego. Y a todas. También. Femenino, plural. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video.